Muy buenas chavales, ¿qué pasa? Aquí estamos en un nuevo gameplay de Metal Gear, gameplay número 31 si no me equivoco. Va, me tocará las pelotas esto. Que no voy a hacer cooperativo, no voy a hacer online, no voy a hacer esas mierdas. Fuera, fuera. ¿Qué me obligas a hacer? Venga. ¿Esta? Ah, pues mira que bien, venga. ¡Hacho! ¿Qué coño? Me joden estas cosas tela marinera. Ya que la gente pierda tiempo en esto, tiene cojones. Vale, básicamente no me deja hacer nada más. Y esto es un puto ranking. Ver niveles, ver niveles. Voy a dejarlo por si os pasa. Vale, tomado por culo. Lista de retos. Dos más tanques traídos en Skull Face, ¿vale? Que lo hemos hecho. Siete contenedores rojos. Perfecto, perfecto. La misión Skull Face, por eso lo quise hacer. Y diez emplazamientos fijos de armas. No sé. Vale. El proyecto de desarrollo ha sido adecuado. Por favor, seleccione una misión. Vale. Como esperábamos, misión número 31 a por el bicharraco. Vale. Las equipamos. Seleccionamos. Equipo me da igual. No, equipo no me da igual. ¿Qué coño? Aquí esto fuera. Y nos metemos un bigardazo. En secundaria. Esto no vale para nada. Y metemos. Bien, perfecto. Una aturdidora. Cojonudo. Esta. Y aquí en brazo aturdidor. Está bien. No tenemos otro. Vale. Armas de apoyo. Ah, y nos enseñó el señuelo. Vale. Luego lo haremos. No había guardado ninguno de estos. Vamos, estaría bueno. Iniciamos cuanto antes. Algo fresquito, que hay más de 35 grados. A ver cómo me va las apaño. Punish it Venom. Snipe, que soy yo. Miller es el que da por culo. Revolver a celos es el Mente Fría del equipo. Emeridge y Code Talker. Va a salir Skullfade, The Man on Fire. Y White Mamba, que es el chavalín este. ¡Eh! Te controlan. ¿Cómo? ¿Cómo el puto niño? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, ¿está bien? está claro que Guantan va y que da la orden o eso pienso detalle que salga ya con el bueno detalle negativo que salga ya con el traje cuando es coincidido con otro traje pero bueno a quien ha puesto este eo productor asesinos si ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Fuera! 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 Hay dos opciones, salir corriendo, subir la escalera para golpear en la cabina. No sé cuál haré. ¡Fuera! 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 ¡Saca bazooka compañero! Pazoca Antes que se cabree Toma por culo Cabrones, me había dejado tirado Se va a cargar su creación A los pies, gilipollas Disparad a los pies o a la cabeza Hostia Pensé que se iba a sacar algo que se había clavado Venga ya Hostia 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 La cifra va a escribir los registros, y yo voy a desaparecer de la memoria humana, pero el deseo para la salvación que me ha plantado, va a infestar el sistema. No uno puede parar ahora. El Salanthropus va a lanzar ese deseo hacia el futuro. Major... ¡Estoy burning up! No me acuerdo cuál era el de apretar el acelerador. El Salanthropus. Skull Face will have won. Su planes will become reality. He won't even need to use nooks. That thing's mere existence would be enough to enslave humanity to the fear of nuclear Armageddon. It would tear the world apart. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque te! ¡Estamos por ti! ¡Despérame a ti! ¡Despérame a ti! ¡Despérame a ti! ¡Despérame a ti! Bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Hostia, pero si tiene vida. ¿Cómo coño quiere que le quite eso? Me dio. Me lo voy a venir. Vale, hay que darle la puta cabeza. Venga, hasta luego. Necesito pedir refuerzo. O sea, refuerzo. Necesito municiones. No, 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 no. Mierda, puta. Mierda, puta. Necesito primero. No. 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 ¡Ah! 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 Por favor, las zapatillas solicitadas. ¿Qué mierda es eso? ¿Esta lluvia? Si no veo nada. ¡Corre por tu vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, los paneles traseros! Me acuerdo, me acuerdo, no sé si Emery lo dijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no me jodas! ¡Necesito otro puto helicóptero! ¡O me va a follar! ¡Vamos, no me toques los huevos! ¡Haz algo! ¡Mientras no tire el puto rayo ese! ¡Vamos, no me toques los huevos! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! aquí no joder no se ve nada no se ve un minitro Hostia, cabrón, deja de hacer ninja I´m dead, man Vale, que no me vea por si no. Qué poco daño le he quitado a los últimos movimientos. Vale, tengo que aguantar como un campeón. Está aquí. Vale, vale. Buena posición. Si no me entalla, claro. ¡Hostia! ¡Ahora, ahora! ¡Ay! ¡Dale! ¡Hostia, lo he tenido! No sé qué coña ha pasado, pero lo he tenido ahí al gilipollas. No, 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 no. Madre, no me da tiempo. Venga. Joder, vaya cagada. No tener puto arma preparada. No tener puto arma preparada. ¿Dónde estás? Estoy a punto de morir. Me voy a cagar en todo lo que se menea. Y he tenido dos veces a tiro al psicomantic. Yo lo llamo así. ¿Por qué psicomantic de Metal Gear? Seguro. ¿Qué? ¿Qué me da la caja? ¿Qué me da la caja? Ah, Dios. Vaya puta cagada de tira. Joder, aquel hace más daño ahí, míralo. ¡Hala! ¡Tócate los huevos! ¡Venga! ¡Festival del humor! ¡Hostia puta! ¡Puta guay mamba! ¡Puta cabra! ¡Puta guay mabah! ¡Puta guay mabah! ¡Hala! ¡Puta guay mabah! Guayet ha estado ahí, ha estado al pie del cañón distrayendo. ¡Snake! ¡Snake! ¡Sunguete el personaje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Skullfade! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal te veo, compañero! Dime que están los tres frascos ahí. Uno no. ¡Hostia, puta! ¿Dónde está el otro? Muy cerca... ...a ti. ¿Cómo? ¿Qué? ¡No, puta! ¡No se va! ¡Solvete! ¡Solvete! ¡Esoscríbete! ¿Cómo la la copeta no? ¿What the fuck? Estoy disparando yo, eh, chavales Ya quiero decir, aprieto yo el gatillo ¡Hijos de puta! ¿Cómo se están ensañando? ¡Halo! ¡Para, coño! Hombre, yo lo mataba ¡Fuck! 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 Mision complete, boss ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere decir que voy a tener menos tiempo para reaccionar? Vale. Vale, me he gastado una pata en munición, pero no quedaba otra. Me ha salvado... O sea, que mejoré el traje. De estas cosas que voy a mejorar. Pero es cierto que seguramente podía haber mejorado el bazooka y no lo he hecho. Pero bueno. La pregunta es, ¿por qué se llevan a White Mamba? Es que me parece absurdo. Vale. Vale, ahí ha habido un error en el brazo de... De Big Boss, eh? Ah, no, vale. Es el traje protector. Bueno, que se ve el hueco. ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué robó? Ah su, él me estaba desarrollando ahí Vale ¿Qué robó? ¿No? ¿Es el cilantro curse el que me he cargado ahora? ¿No? 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 Nosotros tenemos armas en manos perdidas. Nosotros estamos altos en manos perdidas. Nosotros estamos en la caja de los que nos han caído. ¿Qué? ¿Cómo? 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 Sehalanthropos va a lanzar esa ansiedad hacia el futuro ¿Cuáles son las palabras? Kaz Pretentioso hasta el final Pero No se siente que esto se termine Y nunca voy a ser No se siente que esto se termine En este momento En este momento Me fallo Pero todavía estoy No se siente No se siente No se siente que esto se termine ¿Se han acabado? No se siente que esto se termine Y ese se parece Al robot malo de Futurama La habéis visto ¿Vale? El del cuchillo que lo quería matar La cara Auténticamente la de Futurama Otra vez Otra vez No se siente que esto se termine 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 Ayabai La era No se siente que esto se termine Leyendo De ti ¡Gracias! 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 I will never scatter your sorrow to the heartless sea. No te veré en estos asesos. Estas todas las diamantes. Este hombre actuó como un avión de atacar en Mother Base. ¿Por qué estás aquí? Revención contra el pasado. No soy como tú. Creo que es hora que tú sabías. Voy a ir solo. ¿Post, qué te... No podemos perder a nadie más. ¿Qué si es un espiado? ¿Qué si soy un espiado? ¿Qué si es? ¡Kill! ¿Qué deberíamos hacer, boss? Solo damos la orden. Tú es correcto. No es uno de nosotros. ¿Pos? ¿Pfnick? ¡Apuntad! 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 ¡Apuntad con Skullface muerto! ¡Nos hermanos están novengados! ¡Y el dolor de phantom que nos trae a nosotros, vive en! ¡Cypher! ¡Apuntad! 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 ¡Nos entes ya que aparearon en areas! ¡Apuntad! ¡¿Abúcad los t اليos! ¡No disparéis todo! ¡Apuntad todo! ¡Por sí시는 José Antonio diese! ¡Ensa es sólo es capaz de cubrirnos mismos! ¡Y el De aquí y de aquí. Tú... serán mis ojos. Los enemigos más mortos están aquí en nuestra mente. Y ellos no obtendrán nada de desgracia. Incluso con Skullface muerto, nuestra dolor todavía está con nosotros. Necesitamos... Necesitamos más fuerza. Necesitamos más hombres. Los huesos de diamante tienen que ser más grandes. Las misiones han llegado también. Aún tenemos una larga camino antes de nosotros. Hemos acabado la primera parte del juego, lo cual para mí sería una sorpresa si no lo hubiera sabido. Y lo sé porque he tardado mucho en jugar al juego desde que salió y algunas cosas me las he comido con patata. No me he comido nada de la historia principal, de lo que ha ocurrido, pero sí sé la estructura del juego. Se divide en dos partes. La primera la acabamos de finalizar con el capítulo número 31. Y es, digamos, la parte central de la historia, lo cual no es el final. Es decir, que bueno, que si se quitaran algunas misiones de relleno, se le podría haber dado más dinamismo y mayor continuidad a lo que es la historia. Y quizás hubiera atrapado un pelín más, porque con estas misiones de relleno lo que hacíamos es olvidar un poco de que iba el tema. Pero está muy bien, está muy bien como parte del modo roll, entre comillas, que tiene el juego. Para poder hacer logros, distintas tareas, poder mejorar al máximo nuestras armas, etc. Lo que es la historia en general, y las misiones que tiene en chicha de verdad, están muy bien. Seguramente sea un juego que le haya echado hasta el día de ahora, hasta este momento, 40 horas puede ser más o menos. Porque ha habido muchas misiones secundarias, entre medias. Pero realmente, si hubiéramos jugado todas las misiones de la parte principal, que hubiéramos tenido 18 horas, más o menos. Está muy bien, es algo decente, si tiene una parte principal de 18 horas. Y luego tenemos otras tantas que son de misiones secundarias, evidentemente las repeticiones, si hacemos toda la primera o no. En general, bastante contento, dentro de lo que ya sabemos, que entendemos que al ser despedido Kojima, o viendo que ha sido despedido, entendemos que Konami ha tenido muchas prisas por acabar el juego y no se ha podido desarrollar como él quería. Quizás culpa suya por haber tardado demasiado, o que haya pedido demasiado para continuar el desarrollo del juego. Entonces, ahora viene una segunda parte, una segunda parte que ya hemos visto en la introducción, que en ese minivídeo nos hemos comido spoiler que te cagas, porque ya me imagino que hay algo en la base, que va a ser el virus que le ha entregado Psicomantis. Os digo Psicomantis porque esto es previo al Metal Gear Solid 1 de Playstation 1, y ahí aparece el mismo personaje siendo adulto. Aquí tiene un, digamos, un tamaño de alguien más, digamos, acorde con la edad de White Mamba. De ahí un poco la relación, quizás. Entonces, bueno, pues eso va a provocar algo en la base, evidentemente van a desconfiar de todos, tanto de Emerick como de Quiet, como de Miller, evidentemente, y quizás los más cuerdos y de los que menos sospecho ahora mismo son de Revolver Ocelot, el cual, recuerdo, tanto en Metal Gear Solid 1 como en 3 no es aliado nuestro, ¿vale? Y, eh... Big Boss, ¿de acuerdo? Queda por descubrir también qué coño son esas alucinaciones donde Big Boss sigue viendo al fantasma. Bueno, puede ser que venga de Hilo de Phantom Pain. Y... Ahora sé que hay que hacer misiones que son repetitivas, las voy a grabar desde la 32 hasta no sé cuál, 43, donde hablan de la mejor misión del juego. Luego tendré que continuar hasta la 45 y me desbloquearán 47 al 50. Ahí tendré que acabarlas y hacer una misión secundaria, que creo que era la 150 o algo así, y tener con Quiet la afinidad máxima. Con lo cual la voy a tener que llevar de aquí hasta el final conmigo, ¿vale? Para que tenga máxima afinidad igual que me pasó con D-Horse. Entonces ahí me desbloqué la misión 46 que dicen que es el real final del juego. Así que, nada, hasta aquí esta primera parte de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado sin llegar a ser un pedazo de obra maestra, ¿de acuerdo? Pero sí es un juego a muy gran nivel, el cual sabemos que no ha sido desarrollado con todas las facilidades del mundo y con todo el tiempo del mundo, con lo cual podría haber sido algo mejor, pero ahí queda. No deja de ser gran juego. No vemos hoy en día juegos de este nivel. Así que hasta aquí lo dejamos, chavales, y continuaremos con la misión número 32 y veremos a ver cómo de repetitivas son estas misiones. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!